Yo prefiero tenerlo todo entre nosotros Que señale el otro con la vida a los otros La mayoría te muerde la mano, no hay lealtad Los que caminan conmigo todito tiene maldad Los que empezaron desde abajo conmigo ahora están aquí Yo solo quiero ver mi equipo ganando papito soy así No todos los que te rodean desean verte subir Hubieron muchos envidiosos pero Dios me lo apartó de ahí Dímelo G, yo siempre estoy puesto pa' mí, no enfoco en ti O sea yo quiero ganar a más homies con win Nos graduamos en la calle y todos mis salvajes no le tienen miedo a la cárcel No te daré detalles pero free my nigga hice un par de años y tú sales Yo prefiero tenerlos todos entre nosotros Que señale el otro con la vida a los otros La mayoría te muerde la mano, no hay lealtad Los que caminan conmigo todito tiene maldad Me siento y prendo mar y je pense a une strategie Quiero ser un millón, este año fue lo que perdí Cuando celebraban todos se abrazaban y al año nuevo yo pensaba El cabrón que se me liquido está gastando mi plata Cuando te vamos a encontrar el invierno será tu nuevo hogar Las balas van fluyendo en el barrio El chaleco no te va a salvar Yo no tengo miedo si hay que morir Mi alma ya se la vendía al diablo, va al de nos atrás No hay quien va a revivir Yo prefiero tenerlos todos entre nosotros Que señale el otro con la vida a los otros La mayoría te muerde la mano, no hay lealtad Los que caminan conmigo todito tiene maldad Yo prefiero tenerlos todos entre nosotros Que señale el otro con la vida a los otros Que señale el otro con la vida a los otros Uh yeah, uh yeah Uh yeah Uh yeah Uh yeah Uh yeah Uh yeah Gracias.